Corazón, ahora está amaneciendo Corazón, te cuido, ya lo siento Una más, una más, y me voy 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 Una más, una más, una más, y me voy Corazón, ahora está amaneciendo Corazón, te cuido, ya lo siento Una más, una más, y me voy Una más, una más, y me voy Mi amor Desde el ojo al aire bajo el pendejo El sol se pone rojo y nunca atrás de él Siento nunca por última vez con nación Un amor de mi amor Un amor de mi amor Un amor de mi amor Un amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.